Música Hola, buenas noches ¿Cómo están? Que rápido pasa el tiempo Este es el episodio Número 20 Ya entrando En la etapa de los Indestructibles Grupo Fuego Ya instalados esos Indestructibles Grupo Fuego En el local del ensayo Aquí por la Victoria Enfrente del casino donde era la discoteca Flamingos Teníamos visitas de compañeros Músicos Y amantes de la música Que empezaron a A frecuentar constantemente Nuestras reuniones De agasajo musical Hoy quiero hablar de Una persona De un ser humano Excepcional Con un espíritu Y un corazón Grandísimos Que nos inspiraba Cada vez que Nos visitaba En la tocada Él era amigo Del maestro Manuel Funk Integrante Del coro De la De la casa Guíñigo Con él vinieron Otros amigos También Del maestro Funk Pero hoy quiero hablar Exclusivamente De él Ellos tenían De la casa Guíñigo Un excelente Conocimiento Musical Y una gran calidad Para tocar la guitarra Y con muy buen timbre Y diferentes cuerdas De voces Perfectamente Afinadas Les decía Que iba a hablar De una persona Que inspiraba A pesar de su juventud Nacido En Estados Unidos El 14 de julio De 1983 Excelente 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 Jovencito Su nombre Stephen Gild Mejor conocido Como Steve La alegría De este muchacho Muy contagiosa Jobs Quiero decirles Que le falta La vista Tiene esa Discapacidad Pero solamente De los ojos Porque es más Autónomo Que muchos De nosotros Que podemos ver Que tenemos Nuestra vista Perfecta Camina con soltura Sube y baja Escaleras Sin ningún problema Les decía Que tiene Un gran sentido Del humor Cuando Estábamos Ensayando Y ofrecíamos Che Cerveza Que Steve Te echas una Cheve Y nos decía Solamente una Porque voy a Porque voy a Manejar El sentido Del humor Tremendo De 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 Steve Les digo que Solamente no ve Con los ojos Porque Sus otros Sentidos Sobresalen Y sobrepasan El común De las personas Sanas de la vista Por ejemplo Nos preguntaba Nuestro nombre Y después Solo al escuchar Nuestra voz Sabía Perfectamente Quien le estaba Hablando Y con el tiempo Creo que hasta Nos reconocía No sé Si por Por algún aroma Que soltábamos O por el ruido De nuestros pasos Pues cuando Íbamos llegando Al ensayo Y él ya estaba Ahí Íbamos entrando Y caminando Y nos saludaba Y decía Nuestro nombre Que hubo Le Güere Que hubo Facundo Que hubo Le Fong A César Que hubo Le César Y a mí Que hubo Le Manuel No sé No sé Realmente Cómo le hacía Para Para reconocernos Sin escuchar La voz Incluso Steve Es un excelente Músico Toca El instrumento Que le pongan Enfrente Buenísimo Cantante Escritor Compositor Maestro De la Biblia Y un hombre Más sincero Y auténtico Como pocos Si Maestro De la Biblia Y repito De nuevo Auténtico A pesar De no Profesar La religión Católica Como la mayoría De nosotros Sino que Sus creencias Son distintas Cuando residía Aquí en Torreón Participó Activamente En el coro De Casa Íñigo En las misas Católicas Cantando Ahí Tocando Con grandes Músicos Y cantantes Precisamente De ese coro De Casa Íñigo Donde También El maestro Manuel Fong Bueno También Él Forma Parte De ese Coro Ahorita Pues Yo creo Que están Haciendo Lo mismo Que nosotros Grabando Cada quien En su casa A distancia Para las misas Que Para las misas Que son Ahí en la iglesia De Casa Íñigo Entonces Steve Respeta Las creencias De cada uno De nosotros Se convirtió En un Gran Amigo De todos Ellos De los músicos De Casa Íñigo Y de nosotros Del Grupo Fuego Pues si Llegaba Steve A los ensayos Con su guitarra Electroacústica Tomaba asiento Y se ponía A tocar Todas las canciones Que nosotros Ensayamos Cualquiera Tiene un conocimiento Musical tan completo Que seguía Sin error La secuencia De tonos De cualquier canción Aunque no la conociera Luego nos podía Cantar Y lo hacía De una manera Excepcional Muy original Un estilo Bien propio Y bien definido Que tenía Steve Una de las primeras Rolitas Que cantó Con nosotros Fue El Cobarde Del Condado De Kenny Rogers Pues si empezó A darle a la guitarra La de Kenny Rogers Y cuando entraba La batería Y la estaba tocando Yo De repente Dejó Dejó de tocar La guitarra Yo creo que Estaba tocando La batería Como Polka En lugar del ritmo De Fall Country De la canción De Rogers Se paró Y me dijo Que si le permitía Mostrarme el ritmo Aunque nunca Hubiera tocado Una batería Lo acomodamos Y César y Güera Empezaron a tocar La introducción Del Cobarde Del Condado Y cuando entró La batería Se escuchó Un ritmo Impecable Un ritmo tremendo Era Steve Tocando Bonito La batería Total Ese día Se quedó Todo el ensayo En la bota Ya no se bajó A la guitarra Todas las rolas Todas las que Estábamos tocando Se picó Y Se las aventó En la bota Dice que Para aprender Ya lo sabía Y acompañó Todas las canciones Del ensayo Como les decía Su ritmo Muy bueno Como si tuviera Mucha experiencia Aunque dijo Que era la primera vez Que se subía Obviamente Nosotros le creímos Porque Es un chavo Muy honesto Y Y no miente Steve Gustaba mucho De grabar En una pequeña Grabadora Que siempre cargaba Todas las rolas Que ensayábamos Le dábamos Dos o tres veces Y luego decía Se graba Sacaba su grabadorcita Y la grababa Se llevó Varias grabadas El Cobarde Del Condado De Kenny Rogers Polvo en el Viento De Kansas De Kansas Open Arms De Journey More Than Words De Stream Buenísimas rolas Algunas que tocábamos Nosotros Y que cantaba Él o que cantaba Yo Y desde luego Algunas alabanzas Compuestas por él Como les decía La discapacidad De Steve No era nada Comparada Con el grande espíritu Que lo caracteriza Y las tremendas Facultades que tiene Para desenvolverse En el mundo Nada más Imaginen Cuando él tuvo Que partir A su tierra natal A Estados Unidos De Norteamérica Fue para ir A cuidar A su hermano Enfermo No solamente A cuidarlo A atenderlo En todas Sus necesidades Hace ya Unos 5 años Que se fue A Steve Pero de vez en cuando Nos comunicamos Con él Por teléfono Por Whatsapp Y nos manifiesta Y nos manifiesta Su deseo De volver Algún día A seguir Haciendo música Con nosotros Ojalá Y se pueda Pronto Ojalá Y podamos Pronto Volver a disfrutar De su gran talento Y de su gran corazón Un abrazo Steve Hasta Estados Unidos Saludos Nos vemos Saludos Steve Guirre De quien puedo decir Que fue una gran bendición Conocerlo Ya que Mari Carmen Aguirre Estimada compañera Del coro de Casa Íñigo Lo invitó a pertenecer A este coro Del que mi esposa Y yo Formamos parte Y puedo decirles Que Steve Es una persona Fantástica Espiritual Humano Además No se diga De talentoso Artista Compositor Y guía Espiritual Muy grato Y un gran honor Contar con su amistad Con quien he convivido En misas En las que cantamos Y en las reuniones De los indestructibles Grupo Fuego Con quien hemos pasado A menos momentos Disfrutando de sus canciones Su voz Su guitarra Todos los instrumentos Que él toca Pero sobre todo De su amistad Quiero enviarle Un afectuoso saludo A mi querido amigo Steve Giro Un abrazo